Tras haber rescatado a Buckbeak, Harry y Hermione se ocultaron entre la maleza junto al lago. A medida que se acercaba el momento en que los dementores iban a apresar a Black. La mente de Harry luchó contra la visión de la figura tenebrosa y la criatura fantasmal que había visto junto al lago. Ya sé que parece una locura, pero creo que era mi padre. ¡Harry! ¡Que no te vean! Era el momento en el que debía aparecer el salvador. Pero allí no había nadie más para ayudar. Y entonces se dio cuenta. No había visto a su padre. Se había visto a sí mismo. ¡Tengo que salvarlos! ¡Harry! ¡Has invocado a un patrónus para salvar a Sirius! Ya lo sé, pero pronto vendrán para llevárselo a la torre. ¡Tenemos que escondernos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!